El jefe de la cuarta jurisdicción de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar Arocha, comentó que ya van a empezar las altas temperaturas, ante lo cual realizó una serie de recomendaciones, todo esto para prevenir los llamados golpes de calor. De la cuarta jurisdicción de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar dijo que tomar alcohol no es recomendable porque la persona aumenta el riesgo de deshidratarse, por lo que emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades causadas por las altas temperaturas. Ya van a empezar las altas temperaturas en toda la región centro, es una de las altas temperaturas que vamos a seguir teniendo y aquí hasta que no tengamos otra vez el otoño, entonces siempre hay las recomendaciones a todas las personas de que si tienen sed salir, pues que salgan sobre todo, que salgan en horas tempranas o ya en la tarde, ya que baje el sol. Al salir, pues que usan ropas claras, holgadas, sobre todo si tienen sombrero o sombrero o sombrillas y sobre todo se hidratan muy bien. Y esas son las recomendaciones que más le hacemos para evitar que tengan problemas con el golpe de calor y situaciones así. ¿Y cómo es un golpe de calor? Pues siempre solo empiezan con dolor de cabeza, malestar general y sobre todo pueden sentirse hasta perder el conocimiento en un momento dado. ¿Y quiénes son los que están más propensos? Siempre los más propensos, pues son los niños y los adultos mayores, por eso les recomendamos tener mucho cuidado y sobre todo tomar abundantes líquidos, por favor, y si tienen sed salir, pues que salgan y si no, pues que se esperen a la hora que la temperatura sea más propicia y que sea más adecuada que puedan salir. ¿Y ante esos síntomas qué debe hacer? Sobre todo tomar abundantes líquidos, poner en la sombra, tomar abundantes líquidos y pues si desean de alguna manera, pues llevarlo a algún centro de salud correspondiente. Para Socalo Monclova, Emiliano Valero.